¡Muy buenas señores y señoritos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a este mi canal y cada vez el de más gente Cuando el Menda hoy por fin vuelva a estar presente ¿Para qué? Bueno, ayer os hablé un poquito de que iban a venir cambios al canal Y bueno, ya los tenemos, ya están listos para ser mostrados No están terminados, faltan unos pequeños retoquillos Así que vamos a recordar por última vez cómo era el canal del Profesor X Solo para tenerlo aquí presente un segundo, de nada, 10 segundos vamos a estar mirándolo Y nada, esto era antes el canal del Profesor X ¿Vale? Así era Y bueno, ahora ha sufrido ciertos cambios, ¿no? Ahora ha sufrido ciertos cambios porque si le damos a recargar podemos ver El nuevo canal del Profesor X, señores Mirad qué pedazo de banner, mirad qué pedazo de icono se ha venido al canal La verdad es que es demencial, es totalmente demencial Tiene de todo, si lo podéis ver bien, tiene de todo Está Ojete ahí haciendo su aparición estelar Tenemos a un Octopus por ahí Tenemos a Cíclope también Si miráis el icono y prestáis un poco de atención Veréis que se cogen las dos cosas más importantes y más significativas que hemos tenido hasta ahora Tanto de Ojete como de Cíclope No son mis personajes favoritos, pero bueno Creí que hacer ahí un pequeño Cameo, carreo, como lo queráis llamar De ambos personajes podía quedar chulo Está Doom también en el banner, está muy chulo También está parte de Slam Dunk Pero bueno, principalmente lo que más veis Si no os equivocáis es Marvel Luego un poquito de Valencia, sabéis que los colores Siempre tiran, siempre tiran al monte Y se notan, se notan un poquito Así que bueno, quería hacer la presentación de cómo es el nuevo canal También tengo muchos cambios previstos para Twitch Próximamente los iré comentando Y qué más queréis que os diga Bueno, la verdad es que estoy muy contento Tengo que dar las gracias abiertamente y públicamente Ahora sí a Bolivik Porque gracias a él han llegado estas dos Delicatesens Y bueno, llegarán más Ya veremos a ver si vienen a cargo mío o a cargo de alguien que quiera echar una manilla Veremos a ver Pero en este caso el culpable principal ha sido Bolivik Muchas gracias Bolivik Una vez más, ya sabéis que te llevo en mi corazoncito Un poquito, cada vez un poquito más Pero ahí te tengo Y también obviamente al diseñador, a Saler Muchas gracias también por la paciencia Por aguantarme Por hacerlo todo lo más fiel que yo quería y esperaba Y nada chicos Esto era la primera parte del vídeo Y la parte de agradecimientos y tal Ahora vamos a ir a la parte de Que me pedisteis ayer algunos en el último directo Sobre todo los de Youtube Me dijisteis que no dejará de lado los vídeos informativos Bueno, voy a hacer un repaso, vale De los dos vlogs que hemos tenido hasta ahora Vale, de los dos últimos vlogs Y vamos a ver alguna noticia por Reddit Que está curiosa Vale, este es el vlog que tuvimos el último El que tuvimos el sábado Vale Nos habla del evento que va a venir de Moon Knight Ya sabéis, va a venir un evento Como vino con Emma Frost Como vino con Red Guardian, si no me equivoco Como vino también de Coulson Del simbionte Bueno, de todos estos personajes que al final Son muy buenos, vale Son personajes top dentro del juego Y que se pueden conseguir gratuitamente Siempre y cuando cumplan ciertos objetivos Y ciertos requisitos Si lo queréis en 7 estrellas rojas Ya sabéis Bueno, en 7 estrellas rojas ya sabéis Que podéis moriros del asco Pero si lo queréis en 7 estrellas amarillas Tendremos que hacerlo Las dos rondas mínimas Que vamos a tener Todo lo que podamos al máximo Vale Eso por un lado Aquí nos enseña un poquito Las características del personaje y tal Bueno, el caos del mojo verso De la temporada 4 Me gusta Porque en este caso Vamos a tener a Scream Vale, como personaje así destacado Dentro del nuevo pase de temporada Y van a haber cambios Importantes La verdad Van a ser bastante importantes Yo quiero ver como los implementan Yo lo comento también en el directo Quiero ver como los implementan Porque si es cierto que Son cambios que pintan bien A priori Y algunos que pueden ser un poquito más Dolor de muelas O un poco Que te hagan estudiar un poco más tu estrategia Para ganar ciertos combates Bueno Los objetivos diarios Se van a cambiar Vale Dice Se hará hincapié en los knockouts diarios Las muertes diarias O los personajes que maten diarias Al mismo tiempo Se realizarán los objetivos Que requieren carácter De terragos específicos a diario Bueno Sin embargo No tendrás que completar Todos los objetivos De knockouts diarios Para ganar todas las recompensas De la temporada 4 Esto es lo de siempre Que lo sabéis Yo esta temporada Me he dormido muchísimo en la rama Todavía no he terminado El pase de temporada Voy a ir justo Pero lo voy a pasar Ya hice cálculos Y lo voy a pasar Cumpliendo unos cuantos objetivos más Lo tendría hecho Los objetivos semanales Dicen que los van a mejorar Nos dicen que ahora Reestructuran los objetivos semanales Para que los requisitos De rasgos Estuvieran más organizados Cada objetivo de rasgos semanal Contendrá una de las siguientes opciones Héroes o villanos Biografía No, será biológico Mutante Místico Destreza Destreza Y tecnológico Está en inglés ¿Verdad? Efectivamente Vamos a poner en español Porque me estaba volviendo loco Ahí está Diestro Tecnológico Vale Luego artividiero Peleador Controlador Protector Y apoyo Y bueno Básicamente Ese es el cambio que van a hacer No está mal No está mal Es un cambio bastante importante Y luego además Bajan de 600 A 550 Bueno son 50 Que quiera que no Se van a notar Luego la recompensa Dice que se ha reordenado La estructura De algunas recompensas existentes Para que no se puedan ganar Premios idénticos En los mismos niveles De audiencia De temporadas pasadas Para complementar El pase de batalla Y ganar todas las recompensas De cualquiera de los pases No hará falta Que completéis Cada uno De los objetivos diarios O semanales Esto es lo que Básicamente Nos decía más arriba Los vetos De la arena En tiempo real De la RTA Que muchos me preguntáis Que es RTA Vale pues es Real Time Arena En inglés Y como así lo llaman Enredicados por 3 Pues a mi me sale muchas veces RTA Ahora van a ser En vez de 5 personajes A 7 Vale Y vamos a tener 3 vetos Durante toda la temporada En esta nueva temporada Los 3 vetos Que van a estar Y no van a poder jugarse En ningún momento En arena en tiempo real Van a ser Rayo Negro Edmafrost Y Evonimao Vale Y luego cada semana Habrá 4 Rotativos Vale Que pueden ser cualquiera Los que se les ocurran a ellos Vale El calendario De este mes de marzo Ya sabéis que es La Brujita de Jarlata Podrían haber hecho algo Con la Brujita de Jarlata Por culpa de Wandavision Desde luego Pueden hacerle algún reward Alguna cosa chula De momento no han dicho nada Ya sabéis Que si Endgame Fue hace 2 años Y Bueno más 3 años Y la voz llegó al juego Pues Hace un año Un año y poco Pues Esperaros Otros 2 años Para que la Bruja de Jarlata Tenga su Reward Vale Sus cambios Su adaptación Sus Nuevas habilidades Nuevas pasivas A priori Es el tiempo Que lleva esta gente Para actualizar estas cosas Así que Tocará seguir esperando Y bueno esta semana Ya sabéis que es el mes De la mujer Justo hoy Es el día de la mujer Así que muchas felicidades A todas las mujeres Que me seguís Que no sois muchas Pero muchas felicidades A todas Y espero que estéis pasando Muy bien Y que os hayan regalado Muchas cosas Si es que se regalan Este día Porque yo sé que el día de la madre Si se regalan cosas El día de la mujer No sé si hay que regalar algo O no Estoy un poco perdido No os voy a engañar Y bueno Vamos a tener Esta noche empieza Mariposa mental Personas que ya sabéis Que me gusta muchísimo Pero yo ya la tengo al máximo Y luego el jueves Tendremos el asalto de Minerva El cual Si creo que más gente Le va a dar más Más a saco Sobre todo Los que estamos cerca ahí De tenerla en 7 estrellas Pues le vamos a dar bastante fuerte Que somos La gran mayoría Los eventos bonus Lo más destacado Es que vamos a tener La próxima Midnight En el nodo 2.9 De Doom Por 2 Ya sabéis que va a ser 4 por 0 Va a seguir siendo 0 Y es la misma de siempre Pero bueno Lo tendremos ahí También tenemos la teoría del caos ¿Vale? Mercenario En el que nos van a dar Pues los típicos 2.4 millones Y hemos completado Todos los Todos los sitios anteriores Todos los stages anteriores Y bueno Haciéndolo en 800 Pues sacamos Los 2.4 millones Que os comento Y bueno Para terminar este vlog He hablado de una cosa Bastante interesante Que nos deja un poco Hipeados esta semana Y que Veremos a ver En que acaba ¿No? Dice Empieza a amanecer La publicación del vlog De esta semana Es decir Esto Es todo La semana que viene No os olvidéis De traer una tarta Y velas Porque ofreceremos Más información Sobre la celebración De nuestro aniversario Hasta la próxima Buena suerte comandantes Vale Según me he enterado Vale Para la semana que viene Vamos a tener Un video A priori Eso es lo que han dicho O lo que han notificado Un video de Strayforce Muchos os preguntaréis ¿Qué es Strayforce? Es el video que hace Generalmente Cerebro Que hace Ziggs Que hacen todos los desarrolladores O así O las caras visibles Del juego Hablando de las cosas Que van a venir Los eventos Que quieren crear Todas estas cosas Ya sabéis Siempre en inglés Pero bueno Ya hablaremos de ello Cuando lo hagan Entonces Esa puede ser Una de las sorpresas Que nos tengan preparado Para ese nuevo vlog Veremos a ver Si eso es así O no es así Pero a priori Es una de las filtraciones Que sí que suena Un poquito más creíble Que muchas De las que sueltan Muchos youtubers Por ahí ingleses No lo creáis todo Ya lo he dicho muchas veces No lo creáis todo Porque no todo lo que brilla Es oro Y aquí Salta a la vista que no Y bueno Hablando de De oro Este último vlog Es un poquito Mucha mierda ¿Vale? Mucha mierda junta Muchos cambios Algunos muy buenos Otros mejorables Pero mucha mierda junta Y mucho Ya lo haré Como cuando te manda Tu madre a hacer la cama Y dices Mamá ahora voy ¿No? Pues esto es igual Chicos Esperaros Que ahora voy Y aquí pasa lo mismo Van con su calma Van con su rebeldía Van con su paciencia Y a su estilo Así que bueno Vamos a tener Más módulos de entrenamiento Es una de las cosas Que sí que está guay ¿Vale? Que va a estar Mensualmente Vamos a tener Aproximadamente Según nos dice Un valor aproximado De 800.000 puntos De experiencia O los Mil módulos De entrenamiento N3 ¿Vale? Que es el máximo Los naranjitas En primer lugar Bueno habrá Otro evento relámpago Que no me acordaba Habrá otro evento relámpago De esto Pero No lo vamos a tener todavía ¿Vale? Dice que la fecha prevista Es para mayo No va a ser instantáneo Lo que os he dicho Chicos A la cama Que sí Mamá Ahora voy Pues igual ¿Cuándo va a llegar esto? Sí Ahora ya voy En mayo Pues lo mismo Dos meses Todavía hay de calma Tal Veremos a ver Veremos a ver Que sucede con ello En segundo lugar Aumentaremos Bueno Esto que lo aumentan En los módulos de entrenamiento En las recompensas diarias En los combates En todas estas cosas ¿Vale? Y bueno Dice que van a buscar Otras formas también Para dar más módulos adicionales Pero En el periodo este Que esperamos de dos meses ¿Vale? Vale Los artículos naranja También Nos dicen que los han mejorado Van a duplicar Los catalizadores básicos Los objetivos diarios Duplican también La recompensa de artículos naranjas En búsqueda de las reliquias Veremos a ver Eso llega en cuatro días Si no recuerdo mal Creo que es el viernes Cuando lo tendremos visible Porque en el juego Ahora mismo está ¿Vale? Pero creo que todavía Este cambio No está implementado Si no recuerdo mal Este cambio Aquí todavía No lo habían implementado Efectivamente Lo está revisando Y no Porque nos decía Luego más adelante Que Aunque no se incluyen Las que se consiguen A completar la categoría Por primera vez Bueno Pero de momento No lo han implementado Ese cambio Duplicarán el valor De los catalizadores básicos Superiores De estadística Y artículos de origen De la tienda de incursión Bueno Y añadirán una fila adicional En la tienda de incursión Para meter Artículos naranja Eso está bien Una de las cosas Que no tocaban nunca Y ahora lo han tocado También se va a reducir El coste de las unidades Que no está mal Sobre todo El más significativo Quizás sea este De aquí arriba Aunque no el mejor Las cosas como son En vez de tener 5 piezas Por 240.000 Vamos a tener 20 piezas Por 240.000 De catalizadores básicos Superiores Luego un 60% Los artículos básicos Tal Que si Antes pagábamos 32.100 Por 1 Ahora pagaremos 60.000 Por 3 Es una mejora Muy bestia Pero bueno Es una mejora Y un 100% El valor De los catalizadores De experiencias Y antes teníamos Que pagar 96.300 Por 3 Ahora pagaremos 80.000 Por 5 Aquí si que se nota Un poquito más Pero bueno En cuanto a la categoría 15 Que nos dicen Pues esto si que es importante Y esto si que está ya Implementado en el juego Que ahora los mini únicos Que salen en la tienda De guerra En lugar de ser Dos piezas Son 4 Por el mismo coste Y eso si que lo hemos notado Todos Lo hemos visto todos Y que nos está ayudando Bastante También aumenta Un 40% El valor El valor Del arsenal De la tienda En general De pagar 50.000 De oro Por una pieza A pagar 70.000 Por dos Te ahorras ahí Un 30% No un 40% Pero bueno No se que matemáticas Siguen esta gente Para mi es un 30% No un 40% También se introducirán Cambios Las recompensas De artículos naranja En la siguiente sección Bueno En las recompensas De incursiones Vale Van a retocar cosas Van a poner más cosas Y también habrá De la incursión De Doom Que ya sabéis Que es un poco ¿Cómo llamarlo? Es como Si te fueras Al Valhalla ¿Vale? Luchas ahí Como un vikingo Pero craes en la orilla Sin pasar Muy lejos Así que bueno Es un sitio Muy divertido ¿Vale? Para los que sois de vikingos Ya sabéis Lo que os espera ahí Aunque bueno Muchos ya lo habéis sufrido Y sabéis lo que es eso Personajes diestros militares Bueno Van a tener mejoras Se habla de mejoras Porque dicen que no han cumplido Las expectativas No funcionan todo lo que deben Tal no sé qué Nos van a meter a Black Widow Con este rasgo militar También Pero estos cambios Van a llegar en la 5.3 Es decir Faltan dos versiones más Para que lleguen estos cambios Y después de esto También estos personajes Serán utilizados En otro evento Ahora lo vais a ver Problemas técnicos Es el problema del martillo Y dicen que Va a funcionar bien En la siguiente versión ¿Vale? En la 5.2 Salvo como dije el otro día Metan alguna entremedia Estamos en la 5.1 Si meten la 5.1 Punto 1 Pues ya nos están fastidiando No se sabe Los efectos positivos Que no terminan cuando deben Esto sigue siendo Una injusticia Y un incordio Generalmente Pasa mucho En guerras Contra Vengadores De primera oleada En defensa ¿Vale? Pasa así de veces Pero así Que le quita los debuffs Y no se los quita Y no solo no se los quita Sino que le dura 4 turnos Los buffos que tienen De curación Y cosas así Y no tiene absolutamente Ningún sentido Y obviamente muchas veces Cuesta un poco más De tirar No quiero decir que con esto Lleguen a ser un equipo De marauders Que sea infernal de tirar Sino que tardas un poco más De la cuenta Y alguna vez Puede que no te dé tiempo Incluso a terminarlos Es un Es que no puedo decir Para brotas Vamos así Aprovechamiento injusto De la arena Bueno El aprovechamiento Injusto de la arena Ya sabéis como iba Una persona que Entra a un combate Lo voy a contar Entra a un combate Lo deja como en pausa Entre comillas En los últimos 20 minutos Media hora Hay móviles Que son capaces De aguantarlo En segundo plano Indefinidamente Y como el juego No carga O no O no se actualiza Pues el tiempo Dentro de ese combate No pasa Entonces Estás ahí bloqueando Esa arena Y no son capaces Nadie De atacarte Ni De hacer nada Entonces En el peor De los casos Lo único Que puede pasarte Ahí Es que Bueno Pues si llegas Al combate Y lo pierdes Puede que Que no te haya servido De nada Y se quede En la misma posición La otra persona Pero sin embargo Si es cierto Que tiene un beneficio Extra Para el que está Recibiendo dicho ataque Porque si no le gana Ese combate No pierde su posición Entonces Ahí hay un bug Bastante gordo Desde hace muchísimo tiempo Y es un vacío legal Como dicen aquí Que no van a explicar Y demás Por qué sucede Pero sí que sucede Y bueno Pues Veremos a ver qué hacen También dice Que lo van a actualizar Supuestamente En la versión 5.2 Que a priori es la siguiente La habilidad de Black Panther Que no se recarga La velocidad correctamente Y también dice Que lo van a corregir En la 5.2 Los trajes Los trajes No van a traer Pasivas No van a traer Ningunas habilidades Escondidas Detrás de ellos Ni ningunos Buffos De momento Vale De momento Porque si dice Que a priori No van a entrar Aunque no dudan Ni descartan Que en un futuro Esto simplemente Para que en algún evento O alguna compra O cualquier cosa Nos metan Trajes Que sean Con buffos Y bueno En resumen Dice que el equipo Siempre recibe Con los brazos abiertos Los comentarios Bueno Los recibirán Pero no los contestan Y las críticas Constructivas De la comunidad Esperamos que sepáis Que siempre os escuchamos Bueno Lo dudo Aunque lleva un tiempo Poner en marcha Vuestras sugerencias Como siempre Gracias por acompañarnos En este viaje Esta sugerencia Llevan en el juego Dichas El tema de los trajes El que falta Módulos El que no se que Más de 6-7 meses Hablando de los trajes Prácticamente más de años Más de un año y dos Y de dos Y hasta ahora No se ha hablado nada nunca Así que bueno Veremos a ver que pasa Por aquí Lo que quería Comentar un poco Hay mucha gente Que me está preguntando mucho Por los vengadores De primera oleada Generalmente son gente Que lleva un poco en el juego Vale Aquí hablan un poco Con que se tiran en guerra Tal No se que Leyendo un poco Los comentarios Vale Si es cierto Que con los sobrenaturales Se pueden tirar Bastante fáciles También con la Black Order 2.0 Vale Con Toad Y con Blood También se tira Bastante Bastante bien Hay que tener cuidado Pero se tira Bastante bien Porque no Bastante guay Hay que tener en cuenta Una de las cosas Que hay aquí Que no es de Coulson Vale Pero bueno Si está Coulson Si puede ser Que fastidie Un poquito más A los sobrenaturales Y por aquí abajo Decía Lo que yo os he comentado Antes Vale Su problema en la guerra Puede ser Recelado De Visos Sanador 5 Del Capitán América Y de Hull Actualmente hay un error Donde aquellos dos Tienen regeneraciones Ilimitadas Y causan Pérdidas de tiempo De espera Versus ellos Específicamente Vale Al combatir contra ellos Al parecer hay un bug Bastante importante Con todos los bufos Que se ponen Ya no solo Que se queden Indefinidamente Esos bufos También pasa Sino que además Como que se vuelven Inmortales Y que no paran De regenerar Vida Todo el rato Por eso os dije En el último directo Cuando estuve con vosotros Que había que matar Si o si Al Capi Y había que matar Si o si A Hull Cuanto antes Para no tener curas Constantemente Sobre todo Al Capi Que es el que más molesta Con este ISO Y como no sabemos Hasta que nivel Llevan los ISO Los personajes Que nos enfrentamos En guerra Pues Estaría bien también Que identificaran Y que dijeran Que ISO A que nivel Lo llevan Si lo llevan al 2 Si lo llevan al 3 O si lo llevan al 5 Porque no es lo mismo Atacar con un ISO al 5 Que con un ISO al 1 Creo que eso Todos lo sabemos Y bueno Aquí también habla Obviamente De la Black Order Vale De la Orden De la Orden De la Brotherhood Vale De la Hermandad Y también sirve Para tirarlos Tranquilamente con ellos Y luego otra de las cosas Que bueno Ya para terminar Dice Las ganancias suben Sin importar Lo que pase dentro del juego Acabo de ver un vídeo Que muestra Que MSF Tuvo Uno de los mejores meses En términos de ganancias Solo Va a demostrar Que los gastadores Van a gastar Sin importar El estado del juego También es por eso Que nada mejor hará Porque hay que meterlo En la mano Sobre el puño Bueno Básicamente Que da igual lo que hagan Que aquí la gente Sigue gastando Hasta Más no poder Y sigue comprando cosas Sin cerebro O con cerebro Y pensando en Cix No se sabe Así que nada señores Pues esto es todo Espero que os guste este vídeo Ahora en un ratito Estaremos en directo Por Twitch Seguramente después de terminar Este vídeo Estaremos por Twitch Así que muchas gracias A todos Muchas gracias de nuevo A Bolivic Muchas gracias a Zaler Y nos vemos en la próxima Ya sabéis Ser buenos Y Bye 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 bye